Hola mi queridísimo Pisces, bienvenida, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a ser fluido tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de ángeles y cristales, si hay dos cristales que quieren salir para ti, tenemos la esmeralda y el cristal azurita, esmeralda dice así, ceremonias y celebraciones, este es un momento de importantes ritos, de paso como bodas, cumpleaños, graduaciones o aniversarios, así que puede ser, puede ser tu boda, puede ser una celebración importante que tenga que ver contigo o vas a estar invitado a ellas y el cristal azurita dice curación emocional profunda Pisces, tú que eres de emociones profundas, dice tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas y tú estás dispuesto a dedicar tu tiempo y tu energía a estos cuidados terapéuticos, dime Pisces, dime Pisces como te gusta mimarte, como te gusta cuidarte, consentirte Pisces, vamos Pisces con tu energía, sol luna, ascendente o Venus y recordarte como siempre que esta es una lectura general y lo aplica para alguien en especial, vamos Pisces, uy magia, transformación y una carta muy importante que tiene que ver mucho contigo, la conexión con tu intuición es importante para que escuches a tu mago, tu maga interior en proyectos que tienen que ver con tu creatividad, mira, este segundo centro energético manipula, está en el área del ombligo, tú ubicas tu ombliguito, dos deditos debajo del ombligo, allí está esa zona creativa energética de tu cuerpo y mira, aquí estas cartas me están hablando y diciendo muchas cosas que tú tienes el poder de crear y manifestar, de hacer esa proyección cuántica, de conectar con tu intuición, de atraer el amor que tú quieres a esa persona que tú quieres o el amor como tú lo quieras vivir, muy pronto vas a tener en tus manos algo material, algo muy preciado por lo cual has trabajado y has dedicado mucho y también veo que se van a aclarar muchas cosas en tu vida y vas a conocer a alguien que te hará sentir el amor, el amor verdadero, frecuencia 33 me habla de esa manifestación, de esa materialización, es una conexión importante con la emperatriz que tiene que ver con esa fecundidad y con esa capacidad de generar, sembrar y empezar a recibir tus cosechas, mi queridísimo Pisces, vamos con la energía de esta personita de tu interés en relación a ti, que nos dice Pisces o Luna Ascendente o Venus, bueno, veo que esta personita te piensa mucho, te admira mucho, pero veo que está muy anclado, anclada, te piensa muchísimo, sí, a unos sentimientos, emociones del pasado, veo que esta persona contigo, claro, sí, le gustas, estuvo allí, te admira mucho, pero digamos que estos sentimientos a los que se encadena del pasado que no puede soltar, es porque le gustan también otras personas y es algo de lo que no se puede desapegar, ya se quitó esa máscara, esa venda de sus ojos, sí, se dio cuenta de que, de que digamos que no hizo algo bien contigo, sí, porque tuvo varias personas simultáneamente a tu lado, esto es algo como que le encadena ese sentimiento de culpa, tiene un gran sentimiento de culpa por haber hecho eso y despertó, o sea, decir, ¿yo qué hice? Esto no puede ser así, ¿yo por qué jugué así con Pisces? Vamos a ver, mira, esta persona ve una posibilidad de hablar contigo, te piensa mucho, eso es lo que veo acá, te piensa demasiado y sabe que, mira, sabe que te engañó profundamente, traición, engaño, bueno, ¿tú no te diste cuenta de nada de esto? O algunos probablemente sí, se dieron cuenta, vamos a ver la energía que nos dice el tarot para ti, Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus, uy, la estrella, me encanta porque esta carta te habla de sueños, ilusiones, metas claras, ¿sí? No son simplemente las ilusiones sino que son sueños, metas claras que tú tienes que empiezan, que empiezas a fluir con ellos. Mira, veo acá como una estabilidad económica, como que no te falta nada a nivel material y económico, eso es lo que percibo aquí. Para muchos de ustedes viene alguien como hacerte una propuesta, pero yo veo que tú estás como más centrado en lo que tienes enfrente, como que no pones mucha atención a esta propuesta, puede ser sentimental o de trabajo, te veo también como en una conexión de celebración, de fiestas, puede ser que llegue una conexión importante a tu vida, una nueva persona, que veo que pronto llega rápido, una conexión de manifestación, de celebración, tal vez conozcas a esta persona en celebraciones, ¿sí? Amigos o en la casa de un amigo o una amiga, llega como rápido, o sea, tú no esperabas un encuentro con una nueva persona, así de esta manera, o sea, llega como de manera inminente, como fulminante. Vamos a mirar, mira, en el trabajo también veo como un nuevo trabajo, nuevos ingresos que te permiten tener como una vivienda. Mira, aquí veo la materialización para muchos de un sueño que ha tenido como de una vivienda o una casa o algo y las condiciones se dan para que tú lo tengas, o sea, tú no veías con claridad esto y las cosas se dan, las cosas se proporcionan, se empiezan a proporcionar a tu favor, se empiezan como a acelerar, como a adelantar. Vamos a ver, te hablaba como de noticias fulminantes, encuentros inesperados, ¿sí? Vamos a ver ahora la energía de tu persona de interés en relación a ti, Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, hay una persona que lleva mucho tiempo sola y triste, como que siente que lo ha perdido todo sin ti, como que ha llegado como a su bancarrota emocional, sentimental, incluso económica, material. Veo que esta persona podría ser un signo Virgo, Capricornio, Tauro, Acuario, también la siento muy presente y se abre como por parte de esta persona, como ese deseo, mira, de regresar, formalizar una amistad entre ustedes, aquí lo veo muy claro, de hablar contigo, tiene un poco de temor, ¿sí? O puede ser alguien de una vida pasada, en donde quedó algo pendiente entre ustedes, se da como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, o por lo menos esta persona quiere ofrecerla en amistad, un sentimiento que va allí, un poco profundo, hay como una pequeña sensación como de algún temor, de un temor a la pérdida, puede ser por uno de los dos o por los dos, como un temor a que si vuelvo a darme la oportunidad, de pronto nos volvemos a distanciar, o un temor inexplicable que con esa persona que tú sientas esa conexión de esa vida pasada, esa persona también lo conoce como un temor inconsciente que se hace consciente y decir, y qué tal donde no podamos estar juntos, ¿sí? Está como esa energía allí latente. Vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo, mira, yo veo que ese encuentro trae felicidad, puede ser que se encuentren en la calle simplemente, o un amigo en común los presente y usted diga, oh, ya nos conocemos hace mucho tiempo, o que simplemente se miren a los ojos y ya sepan el uno al otro que de allí va a surgir una amistad y un reencuentro de una vida pasada. Vamos a mirar. Mira, esta conexión cercana entre ustedes. Mira, aquí me habla de esta persona que, mira, aquí yo veo dos energías. Dos energías te hablaba de una conexión de un pasado adolorido, que todo lo ha perdido, que lleva mucho tiempo solo o sola. Y te hablo de, también de otra persona que llega, ¿sí? De un pasado, pero es más como de tu niñez, de algo como más sublime, como una amistad. Son como, es una decisión que tú debes tomar, ¿sí? Yo veo que aquí tú ya la tienes clara y te vas como hacia lo nuevo, porque sabes que esta personita te hizo esa mala jugada, sabes que tú sientes que te sigue diciendo mentiras. ¿Te duele decirle adiós? Sí, porque hubo un recuerdo bonito con esta persona, pero tú te vas a dar cuenta porque esta nueva personita que está aquí, está aquí detrás. O sea, tú aprendes a decir adiós, inmediatamente aparece esta. O sea, liberas un espacio y el universo te proporciona otra energía en donde veo que fluyes. Esta energía, esta nueva conexión, fluye entre ustedes. Pronto comunicación, equilibrio, balance, se sienten como felices, relajados, como que todo fluye mágicamente. Y tú dices, uy, de lo que me estaba perdiendo, gracias a Dios, tomé mi decisión. Así que, mi queridísimo Pisces, esto es lo que tengo para ti con este tarot. Me gusta, me gusta cómo cambia y cómo fluye la energía para ti. Y vamos con este tarot adicional. Un mensaje general para ti. Pisces, sol, luna, ascendente o venus. Vamos a ver qué nos trae. Mira, que te dije desde el principio. Que hay movimientos fulminantes y acelerados. Y mira esta carta. Mira, hay algo que va a llegar de manera inesperada a tu vida. Puede ser un trabajo, un proyecto, algo que te va a sorprender. Te va a impactar en la forma como llega. O puede ser también esta persona. O pueden ser todas las anteriores. Qué rico que vivas. Todos estos cambios así. O sea, todo llega tan rápido que de verdad te sorprende y llegan asociaciones que van a ser de mucha bendición para ti. Y asociaciones, celebraciones, amistades. Y mira esta otra carta que nos habla del centro energético número 2 que es Manipura. El que te hablaba al principio. Puedes devolverte. Armonizar. Ya te expliqué cómo lo armonizabas acá al principio de la lectura. Así que me encanta esta capacidad de manifestación que se está dando aquí para ti. Declarada en positivo. Que la disfrutes. Les deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.